La Caribeña La Caribeña La Caribeña En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 9 10.69 Es el número ganador del sorteo De hoy 13 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas que acaban de ganar Con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Uciacurí En el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a las 2 y 30 de la tarde La Caribeña Quien la gana es quien la goza Feliz noche